¿Tú te fuiste de la vecindad a causa de Florinda Mesa? No, para nada. Yo me fui de la vecindad cuando Chisperito dejó de hacer la vecindad y ni siquiera nos dijo nada a nadie. Le dije, oye Chisperito, ¿y por qué ya no hacemos el chavo? Yo estoy muy grande para ser el chavo, tengo 64 años y que ya no puedo, ya no tengo la agilidad, entonces dije, ok. Pero yo sí puedo seguir siendo la chilindrina, fíjate, tengo 20 años menos que tú. Me dice, sí, claro, no hay ningún problema. ¿En dónde vas a buscar tu trabajo? Le dije, pues aquí, ¿dónde más? En la oficina de Chisperito, con su director de cámaras, con sus cámaras, en su tiempo, hice mi programa. Le dije, oye, gracias Roberto, no. Ay, ¿por qué no, María Andrés Mica, no te preocupes? Yo veo la forma de que entre al aire tu programa. Hasta que una vez iba yo a cobrarlo, no sé qué. Y sale uno de los tantos productores que había. Le dije, oye, ¿por qué mi programa nunca entra a la barra de comedia? Porque tu patrón no quiere ni citar. Digo, cada vez que decimos nosotros que entre el de la chilindrina, porque está muy bueno, él dice, no. ¿Por qué? Porque la chilindrina nunca va a entrar a la televisión otra vez. Eran las dos de la tarde, cuando me dieron esta noticia. Íbamos, por supuesto, mi esposo y yo. Le dije, Gaby, quédate a la cafetería, porque voy a tratar de hablar con la señora Azcárraga, su bellísima secretaria. Le decían el muro de Berlín, porque si ella no quería, no pasaba nada. A las nueve de la noche me dice, ¿estás lista? Pásale. ¿Ya? Y tú así de, ay, 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 ya. Ya, ya, ya. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué te pasa? Pues, señor, esto, esto y esto y esto y esto. Dice, mira, yo no sabía que tú tuvieras un piloto hecho. Ay. Menos que te lo hubiera hecho, chespirito. ¿Me quieres hacer una película con la chilindrina? ¿Y tú cómo? Chespirito siempre ha dicho que los personajes de televisión jamás van a aparecer en la pantalla grande. Eso dice, chespirito, pero yo hago lo que se me da la gana. ¿Quieres o no quieres? Sí quiero, señor, sí, sí, quiero, sí, sí. En ese momento vino el rompimiento realmente, ¿eh? Chespirito llamó a la oficina del director doctor de Televisión y le dijo la película de la chilindrina, no va, porque yo no quiero que vaya. Y dice, bueno, pues, hable, hablele a la señora Azcárraga. A la mitad de la película, me llamo señora Azcárraga, apurete a terminar la película, porque ya entras al aire con aquí está la chilindrina. Bueno, entonces me habla Chespirito y me dice, pues, si trabajas con ellos, no trabajas conmigo, porque él quería que yo siguiera trabajando de marujita para quitarme la imagen de la chilindrina. Él lo que quería era que se borrara la imagen de la chilindrina. Guiar y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yanix San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en el C.O.T.A. ¿Y cómo fue ese momento?